Se proyectará un video del señor Xavier Grefg, quien recibió un doctorado honoris causa de la Universidad de Francia. Gracias por ver el video. Gracias a los organizadores de este coloquio, que es muy relevante cuando se ve que en todo el mundo hoy hay un problema de evaluación y de diseño de los proyectos culturales. Normalmente todo el mundo considera que esos proyectos son muy relevantes por razón de la extensión de los derechos culturales de una parte y del papel que la cultura puede jugar en el desarrollo sostenible. Pero en el mismo tiempo no hay tanto dinero y aún mismo en muchos países se ve actualmente un disminuyo de este financiamiento para la cultura. Entonces la justificación de los proyectos es más y más importante. Cuando vemos eso, tenemos la tradicional evaluación que está más o menos una evaluación económica y que trata de hacer una relación de tipo costo-beneficio. Pero esta relación no está muy buena. La razón para la cual no está buena es que los efectos de los proyectos culturales no pueden tener esos cambianos en términos de moneda. Y también y sobre todo van a aparecer en el largo plazo cuando los indicadores económicos son más o menos relevantes para un plazo mucho más corto. Y eso crea un debate grande porque hay menos y menos confianza en estos indicadores, aún mismo, si los financieros lo piden. Entonces lo que se hace más y más ahora, y es lo que ICOM y la OCDE han hecho en el último convenio en agosto en Kioto, es de proponer de hacer autoevaluaciones, es decir, de recordarse que el interés de la evaluación es principalmente de monitorear a la implementación de los proyectos y de dar una guía de las elecciones que hay que hacer durante la realización del proyecto y de ver después si a cada vez que tenía una etapa, esta etapa era realizada con el sueño que se necesitaba. Y la evaluación es más la evaluación del proceso en un sentido que la evaluación del resultado. Eso no quiero decir que no hay que evaluar el resultado, pero que hay que juntarnos dos. Para efectos del sonido que escuchamos de fondo, les pedimos disculpas por los inconvenientes, pero es una situación ajena a nuestro control, que vamos a tratar que la actividad sea lo mejor y lo más placentera para ustedes. Entonces, procedemos con la charla magistral, tipología y marco conceptual de la política cultural de El Salvador, 1991-2018, a cargo de la señora Karen Estrada, directora de museos del Ministerio de Cultura del Gobierno de El Salvador. Bueno, muy buenos días, muchas gracias. Bueno, quiero aprovechar unos segundos para agradecer la invitación al Ministerio de Cultura y Juventud de Costa Rica y a la Organización de Estados Iberoamericanos. Yo creo que esta es una de las oportunidades valiosas que tenemos en la región para tener un proceso de aprendizaje comparado, así que les agradezco mucho. Bueno, les voy a explicar un poquito más o menos de qué trata esta ponencia. Realmente es uno de los capítulos de una tesis de investigación que realicé, bueno, la finalicé este año, pero me tomó un par de años de investigación. Y bueno, explicarles por qué el periodo del que les voy a hablar. Del 91 al 2018 es porque a partir de 1991, bueno, nuestra firma de los Acuerdos de Paz fue en 1992, pero en 1989 llegó el gobierno de Arena, un gobierno de derecha, y decidió, bueno, por decreto ejecutivo, quitar el Ministerio de Cultura y Comunicaciones que existía en los años 80. Entre una de las razones principales es porque en ese contexto que fue durante la guerra civil, se utilizaba mucho ese ministerio para las comunicaciones de parte del Estado como una propaganda en pro de lo que ellos estaban haciendo durante el conflicto civil. Entonces, se quitó esa institución y luego Arena decidió meter la institución dentro del Ministerio de Educación y hacer un Consejo Nacional de la Cultura y las Artes llamado Con Cultura, que estuvo funcionando hasta el 2004. Y luego nació la Secretaría de Cultura para la Presidencia con los gobiernos de izquierda. Entonces, lo curioso de esta Secretaría de Cultura para la Presidencia es que dependía directamente de casa presidencial y fue hasta abril del 2018 que dicha Secretaría se pasó al Ministerio de Cultura por decreto ejecutivo. Entonces, mi intención es hacer un análisis comparativo, pero desde la ciencia política, especialmente desde las políticas públicas y enfocándose directamente en el periodo de formulación o de decisión. ¿Por qué cambió tanto la institucionalidad en este rubro? Bueno, entre los objetivos es describir los componentes que caracteriza la formulación de la política cultural de El Salvador desde 1991 al 2018 y como objetivo específico es estudiar la tipología, formulación y marco conceptual de la política cultural de El Salvador durante el periodo 91 a 2018. Bueno, aquí les muestro un poco el muñequito que hice para la investigación. Realmente es la mitad del muñeco que terminó siendo, ¿verdad? Bueno, aquí tenemos que la tipología, no sé si alcanzan a leer hasta atrás, pero arriba dice la tipología y marco conceptual de la política pública. Decidí hacer dos dimensiones, esta dimensión y luego la dimensión de actores, que es la que no voy a exponer en estos momentos. ¿Por qué decidí tomar estas dos dimensiones? Bueno, en este caso es tratar de explicar por qué la policy puede determinar la politics, o la policy más bien como la política pública puede determinar la política como tal. Y en este caso retomé dos teorías. En el caso de la tipología de la política es la tipología basada en el costo-beneficio, según Lowy y Wilson, de 1973. Entonces, ellos clasifican la política como redistributiva, distributiva, regulativa y constitucional. Esto se basa en cuánto cuesta la política y quiénes son los beneficiados. Entonces, en el caso de la política, ya dirigiéndonos específicamente a la tipología de las fórmulas, más bien la formulación de la política cultural. Retomé a Romer en 2003 y él se enfoca muchísimo en la etapa de la formulación. En el caso de las políticas públicas hay un ciclo, ¿verdad? Está determinado por Jones en 1970, pero él lo plantea como un ciclo lineal. Entonces, está la formulación, luego la etapa de decisión, la ejecución y luego la evaluación. En este caso, yo decidí retomarlo de esta forma porque no siempre es un proceso lineal. Y en el caso de la política cultural salvadoreña, sí hubo, han habido bastantes cambios, como lo vamos a ir viendo, y no necesariamente una política formulada se llegó a ejecutar. Y acciones ejecutadas no siempre fueron ordenadamente formuladas, por así decirlo. En el caso del marco conceptual, yo comparé ciertos conceptos de cultura que, como ya sabemos, son bastante extensos. Hay bastantes definiciones. Luego investigué sobre el concepto de la política cultural, pasando por la definición de la UNESCO, luego por la definición de Canclini y otros autores. Y luego decidí retomar el paradigma de la política cultural planteado por Canclini en 1987 como una forma de explorar qué es lo que estaba pasando en el país en el periodo de estudio. Y así tenemos los paradigmas del mecenazgo liberal, el tradicionalismo patrimonialista, el estatismo populista, la privatización neoconservadora, estos fueron bastante aplicados a los gobiernos de derecha. Y luego tenemos la democratización cultural y la democracia participativa. En cuanto a la metodología que utilicé para la investigación, fue un análisis descriptivo. Porque como fue un primer acercamiento de lo que sucedió en el periodo de estudio, no quise ser tan ambiciosa a meterme a explicar, porque sí es bastante complejo meterme a este tema de esa manera. Y fue la descripción de los componentes que caracterizan la formulación de la política cultural en el periodo del 91 al 2018. Para esto comencé con una investigación de corte documental, todo lo que había disponible. Desde las normativas, rendiciones de cuentas, memorias de labores, etcétera, etcétera. Y hay algo que yo comentaba ayer de que en el caso de El Salvador, en cuanto a los datos del gobierno y transparencia, realmente no hay mucho. Ya vamos a ver una ausencia de datos por ahí. Pero es algo que se empezó a sistematizar desde que se hizo la ley de acceso a la información pública, que obliga al gobierno a ofrecer ciertos datos, ya sea información oficiosa o cualquier tipo de información solicitada por el usuario, por el ciudadano. Excepto datos confidenciales, como datos muy personales del funcionario. Entonces, es hasta 2009 que sí hay una mayor disponibilidad de datos. Pero antes de eso sí fue bastante difícil. Difícil y se basaba más bien en la voluntad del, tal vez del gobernante, pero sobre todo del titular de la institución, que ellos procesaran la información ya sea en manera de memoria de labores o rendición de cuentas que se puede realizar a la ciudadanía de manera anual. Y a partir del análisis documental, se detectó ciertos actores protagónicos de la política cultural en el periodo de estudio y se les hizo una entrevista de manera semiestructurada, porque lo que yo buscaba era lo que había de ausencia de datos, me los proporcionarán ellas y no solamente eso, sino la ciencia política estudia el poder. Entonces, mi interés era cómo el poder, la relación entre la cultura y el poder en este periodo de estudio y cómo la voluntad política podía hacer factible la realización de formulaciones, planes e incluso la institucionalidad de la cultura en el país. Luego se analizaron desde un enfoque cualitativo. Bueno, en cuanto a la metodología, para terminar, el análisis de la tipología y marco conceptual de la política cultural estudia cómo la policy explica la politics, como se lo mencionaba anteriormente, mientras que un estudio de la dimensión de actores enfatiza cómo la politics explica la policy. Es decir, que no podemos encerrarnos a que la redacción o la formulación sistematizada y ordenada de una política cultural sea, garantiza la aplicación de la misma, sino también influye la voluntad política para que esta se lleve a cabo y también el enfoque con el que se lleva a cabo. Así que esta investigación no se centra en un proceso lineal, como el ciclo de las políticas de Jones, en 1970, sino que se analiza como un proceso que contiene características que permiten que el proceso decisional y la formulación de la política sea afectada o determinada por componentes clasificados a través de los tipos ideales, como lo plantea Weber 2002, pero que se contrastan con lo realmente existente. Bueno, entre los hallazgos de esta parte de la investigación, tenemos las fuentes de financiamiento, como lo que plantea Wilson en 1973. Entonces, primero procedí a averiguar la fuente de financiamiento de las instituciones. Los colores de la barra señalan la institución de ese momento. Comenzando por 1990, todavía no existía el Consejo Nacional de la Cultura como tal, pero sí, de parte del Ministerio de Educación ya se contaba con un presupuesto de aproximadamente 3 millones de dólares. Luego, ven un hueco ahí y realmente no hay datos de ese presupuesto, ni por fuentes primarias ni secundarias. Entonces, sin embargo, en una entrevista realizada a Federico Hernández Aguilar, el último presidente de ConCultura, del Consejo Nacional de las Artes, me dijo que cuando él llegó no había cambiado el presupuesto en aproximadamente 8 años. Entonces, yo deduzco que fue aproximadamente de 6 millones de dólares el presupuesto en ese entonces. Luego, hubo un incremento en las barras verdes, ya es el periodo de la Secretaría de Cultura de la Presidencia, y ya se aumentó hasta 14 millones de dólares, a 16 millones de dólares aproximadamente. Y cabe señalar que en el periodo de esa cultura aumentó el presupuesto, pero el presupuesto para ejecución de proyectos es más o menos del 15% del presupuesto total. ¿Por qué? Porque en el periodo de ConCultura, al ser, al haber sido un Consejo Nacional dependiente del Ministerio de Educación, los trabajadores contaban con el derecho a escalafón. Entonces, es como que cada año se las aumentaba el salario. Al salirse el Consejo del Ministerio de Educación y pasar directamente a Casa Presidencial, esa prestación o ese derecho que tenían por ley se eliminó. Entonces, empezaron a fortalecerse los sindicatos. Y, por ejemplo, de 1.200 empleados, 800 están desindicalizados. Y hay una lucha constante por que este tipo de prestación se cumpla, ¿verdad? Aunque no hay una ley que regule eso desde esa institución, pero la exigencia y la presión por parte de los sindicatos hizo que esto se cumpliera de alguna forma. Hubo bastantes complicaciones. Héctor Zamur, uno de los, bueno, el segundo secretario de Cultura, me explicaba que había planes de pago. Incluso por plazo se les estaba actualizando todas las exigencias que ellos tenían como empleados y que se les cumpliera el escalafón. Otra cosa interesante que he de mencionar en el periodo de la Secretaría de Cultura de la Presidencia, que fueron desde el 2009 hasta el 2018 aproximadamente 10 años y dos periodos presidenciales, es que se cambió, hubo cerca de cinco secretarios de cultura durante ese periodo. Entonces, el constante cambio hizo que se entrara en un periodo de incertidumbre y la ejecución de proyectos era bastante mínima, ¿verdad? Entonces, también la cooperación externa se minimizó durante el periodo de esa cultura con respecto al periodo de concultura, en donde sí hubo un gran fortalecimiento de bastantes proyectos que se enfocaban a la puesta en valor del patrimonio cultural, material, al fortalecimiento de los parques y sitios arqueológicos. Incluso fue en 1993 que se declaró como Patrimonio de la Humanidad, Joya de Serén, que es el único patrimonio de la humanidad que tenemos actualmente. Y hay que tomar en cuenta que fue exactamente un año después de la firma de los Acuerdos de Paz. Entonces, hubo bastante impulso al patrimonio cultural en ese periodo, el periodo azul. Luego, el periodo de esa cultura fue un periodo que, según los académicos que entrevisté, me dijeron de que se enfocaba mucho al artista y al menos la redacción de las políticas y de las normativas que se formularon en ese entonces planteaban la cultura como un derecho humano. Entonces, se apegaba mucho a la declaración de la UNESCO de 2005 en cuanto a conceptos como expresiones culturales, el derecho a la cultura, etcétera. Pero eso está en papel, ¿verdad? Eso hay que tomarlo en cuenta. Y bueno, ya la Barra María ya es el Ministerio de Cultura que funciona desde abril del 2018 por decreto ejecutivo y al menos hasta el 2018 se mantuvo el mismo organigrama, el mismo presupuesto y como que solo se cambió el nombre de Secretaría de Cultura de la Presidencia a Ministerio, aunque claro está, ya no depende directamente de las directrices de Casa Presidencial. Bueno, en cuanto a partir de los hallazgos, la política cultural de El Salvador en el periodo de investigación es una política institucional o constitucional debido a que se centró o lo que más sobresale de nuestra política cultural es que la institución cambia. Entonces, a esto se refiere este término, pasamos de un Consejo Nacional de la Cultura y el Arte, luego a una Secretaría de la Cultura de la Presidencia y luego a un Ministerio de Cultura. Entonces, eso es lo que más sobresale en este periodo. Según los entrevistados Don Roberto Galicia y Federico Hernández, ambos presidentes de ConCultura de 1995 al 99 y 2004 al 2009, respectivamente, prevalecía una descentralización y trabajo continuo con diferentes fundaciones y ONGs, lo que permitió una eficiencia en ejecución de proyectos contando con la Contraloría de parte de un encargado de Consejo. Esto según me contó Don Roberto Galicia, que realmente había bastante confianza en las ONGs y en las fundaciones. Hubo como un apogeo de este tipo de instituciones y realmente incluso solo había, controlaría por parte de una persona de la institución gubernamental para llevar a cabo los proyectos que se hacían en ese momento. Según Claudia Cristiani, Amparo Marroquín y Miguel Hueso Mixco, que son académicos que formaron parte de los consejos consultivos de ConCultura en determinados periodos, coinciden en que los temas de preponderancia en dicha época eran el apoyo a las bellas artes, la literatura como refuerzo a la educación y el patrimonio cultural, como les mencioné ciertos aspectos, incluso en ese periodo también fue la formación de la primera promoción de arqueólogos, cuya mayoría ya trabajan desde entonces en el Ministerio de Cultura en las diferentes áreas, ya sea en la dirección de museos o en la dirección de arqueología. Con la secultura el enfoque es hacia el artista, la institucionalidad también cambia. En cuanto a este último factor hace que se considere que el gobierno retome un papel más protagónico, se traslada a la institución a casa presidencial y puede ubicarse dentro de una formulación prescriptiva. Esto es porque el presidente de la república en ese entonces, Mauricio Funes, sí tenía injerencia bastante fuerte en esta institución e incluso a eso se debe que cambiaban bastante los titulares de esa entidad en ese momento. Puede sumarse aspectos de una formulación reactiva, lo cual tampoco cambia con el Ministerio de Cultura hasta el 2018. Esto quiere decir que si se basaba en una política apagafuegos, o sea, la emergencia que salía, las solicitudes que tenían una solución que no era realmente vinculante o no era trascendental, sí se podían realizar a corto plazo. Bueno, en cuanto a los paradigmas de la política cultural, según la investigación, el concepto propuesto, este es basado en los documentos y en los conceptos, misión, visión, objetivos que se encontraron en toda la documentación disponible de las instituciones. En cuanto al concepto de cultura propuesto por CONCULTURA, en su documento El Salvador La Cultura en Apuesta Nacional, existe un paradigma de mesenazgo liberal y tradicionalismo patrimonialista con la preservación del patrimonio folclórico en virtud de la identidad nacional y rasgo del paradigma de la privatización neoconservadora en la búsqueda de la reorganización de la cultura mediante el consenso de la participación individual bajo las leyes vigentes del mercado. Esto es porque era algo propio de los gobiernos de derecha. En cuanto al concepto presente en la ley de cultura, la ley de cultura estuvo en proceso de aprobación durante un par de años, se metió como pieza de correspondencia en el 2012 por la Secretaría de Arte y Cultura del Partido FMLN, del Partido de Izquierda, y se tiene una definición un poco más cercana a la de diversidad cultural propuesta por la UNESCO, en 2005 en su convención. En cuanto a los paradigmas, se apega a la democracia participativa, ya que habla de un desarrollo plural de la cultura en los grupos y sus diversas realidades. Aquí tenemos una imagen de nuestro Patrimonio de la Humanidad, Joya de Serén. Y bueno, entre las conclusiones es que al no haber un arancel específico para la política, muestra rasgos de una política distributiva. Es decir, que no hay un costo concentrado, no hay un impuesto, nunca hay un arancel específico que se dedique al tema de cultura. Y por cambio dirigidos a la entidad rectora, es una política, como ya lo dije, institucional o constitucional, de manera protagónica. En Secultura, el ejercicio de varios titulares de manera abrupta generó cambios en mandos medios y planificación del accionar de la institución, además de un ambiente de incertidumbre, lo que genera rasgos de una política cultural sistémica. En Concultura, los paradigmas propios de gobiernos de derecha, mesedalgo liberal, promoviendo la difusión del patrimonio y su desarrollo, tradicionalismo patrimonialista en características como la difusión del patrimonio cultural, privatización neoconservadora, ya que la institución buscaba una reorganización de la cultura bajo leyes vigentes del mercado en su visión, misión y objetivos. En la Secultura, muestra características de un paradigma de estatismo populista por el acto simbólico de trasladar a la institución directamente bajo administración de casa presidencial y como el Ministerio de Cultura sobresale de la democratización cultural al remitirse al Estado como máximo proveedor de recursos y búsqueda de popularización de la alta cultura. Bueno, esto es un panorama de cómo estuvimos en la posguerra hasta el 2018. Creo que es bastante interesante hacer un análisis de cómo estuvimos, cómo estamos, para ver hacia dónde vamos. Con el reciente gobierno iniciado en junio, realmente hay una apuesta también por incluir el tema y potenciar el tema de una cuenta satélite para comenzar a generar datos. Ayer comentaba aquí con los compañeros, con los colegas, que realmente a partir de esta investigación sí se puede corroborar que la presencia de datos desde las instituciones de gobierno no es bastante escasa y en el caso de la política cultural salvadoreña, de momento se nos echa en el mismo huacal con los mismos indicadores que, por ejemplo, obras públicas. Entonces, es un problema porque la política cultural incluye y sobresale en los procesos y no es lo mismo que la construcción de tantos kilómetros de calle. Entonces, estamos en ese trabajo. Sí es un proceso largo, un proceso que por lo que me doy cuenta en estos momentos y con todos los insumos que voy a llevar de aquí, sí es algo que se ha ido ajustando a cada país. Cada país tiene un punto de partida y luego con el proceso va corroborando, va ajustando, va mejorando este proceso de datos, pero sí son necesarios. Ayer escuchaba un comentario de qué tan necesarios son. En el aspecto de políticas públicas son sumamente necesarios, porque en el momento de justificar presupuestos, y es algo que estamos viviendo como ministerio actualmente, cómo justificamos que no vemos algo tangible, de primas a primeras, cuando otros ministerios nos están entregando obras de manera más inmediata, porque hay procesos más estandarizados, obviamente. Sí es necesario ajustar los métodos cuantitativos al análisis de la política cultural. No vamos a utilizar los mismos indicadores. Entonces, tenemos que ajustarlos. No solamente tiene que remitirse al conteo de visitantes, como actualmente lo tenemos. Solo estamos contando visitantes a los lugares. Y dividiendo entre hombre-mujer, niño-niña, etcétera, etcétera. Si no, por ejemplo, desde el caso de museos, que es la dirección que recibe menos público de manera cuantitativa, pero la experiencia de museos, que te llevas, que aprendiste, cómo nosotros estamos dispuestos a que la gente se lleve algo y que aprenda, o perciba más bien y acepte que no solamente es una cultura o una sola identidad la que hay en tu país, sino hay varias culturas, hay varias identidades y el contexto no es el mismo, ¿verdad? Cómo medir eso es el reto que tenemos. Y cómo eso potencie que recibamos mayor presupuesto, ese es el reto que nosotros queremos en el campo de las políticas públicas. Porque al final, una política pública bien formulada, a la larga, se ejecuta y beneficia no solamente a la comunidad de artistas, no solamente a la comunidad de investigadores artístico-culturales, sino más bien a la población en general. Entonces, con eso terminamos. Gracias. Gracias. No sé si hay alguna pregunta. Gracias. 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 Buenos días. Usted habló de los presupuestos que tiene el gobierno para la parte cultural, cultural, pero siempre en los presupuestos, igual acá en Costa Rica, el presupuesto nacional y el presupuesto de cada municipio, siempre surge una pregunta para los artistas, porque buena parte del presupuesto se gasta en partes administrativas y una muy pequeña parte llega directamente al artista. ¿Ustedes tienen datos y realmente cuánto se está invirtiendo, cuánto se le está dando al artista que realmente está produciendo? Porque en el concepto personal y tal vez de la mayoría de los artistas, produce más cada actor cultural, uniendo la suma de todos los individuales que lo que producen estos ministerios, en el impacto, valga la redundancia, en el impacto cultural. Bueno, actualmente, y eso es importante, en ese sentido, cobra importancia conocer un poco cómo funciona la propia institución. Actualmente, el 95% del presupuesto se gasta en administración. Solo nos queda 5% para ejecución de proyectos. Entonces, eso es algo que estamos trabajando para que de cualquier forma lo podamos estirar. Pero, en este sentido, en este gobierno, creo que en el plano cultural estamos bastante optimistas, porque sí hay respeto, eso también tiene mucho que ver. que tanto el Ministerio de Cultura pueda tener respaldo directo del gobernante. Porque a veces sucede que hay muchas buenas intenciones de parte de los titulares, pero si no tiene respaldo, no van a ser escuchados. Hay un comentario que suena bastante entre nosotros, y es, tenemos que lograr que la cultura no solamente sea un jarrón bonito. Porque un jarrón bonito lo podemos quitar en cualquier momento. Entonces, tenemos que lograr que la institución realmente cobre la distancia, o más bien, no solamente cobre, sino se perciba. Sumamente importante como otro tipo de ministerios, que siempre están sonando. Entonces, es un reto, incluso para el equipo técnico y para el titular, para defender este tipo de cosas. Cada vez que hay aprobación de presupuesto, se presenta a la Asamblea Legislativa, y en el caso de Cultura, hemos tenido que ir a defender en dos ocasiones la petición de que se sube el techo presupuestario. Entonces, realmente sí son luchas, veo yo, que se tienen que lograr. Yo entiendo a la comunidad de artistas, ahí vengo también. Y ha sido un proceso de aprendizaje bastante grande, porque cuando yo hacía gestión cultural independiente y hacía producción por mi lado, yo me preguntaba por qué la institución no invierte en uno. Entonces, ya estando del otro lado, bueno, la mayoría del equipo que está actualmente ahí viene de alguna rama del arte y ha trabajado de manera independiente y se ha afrontado este tipo de dificultades. Y en este momento, por eso tenemos tanto ahínco en lograr subir el techo presupuestario, porque allí también, bueno, en el caso de El Salvador, la lucha sindical está, y está bien fuerte. Entonces, ¿cómo lograr un consenso entre los sindicatos presentes en la institución que nos pueden parar el trabajo? Porque ya han habido huelgas de un mes, no en este periodo, pero el año pasado sí, donde cierran toda la infraestructura cultural y te afecta al artista también. Entonces, ¿cómo lograr ese consenso en que ellos estén contentos con que se les siga dando la prestación, sus exigencias laborales, no dándole custodias y siniestras, claro está, sino lograr un consenso y luego generar un presupuesto y un manejo de la política cultural que pueda financiarse de la manera suficiente para que esto sea ejecutable y también percibida por la comunidad artística, cultural, ¿verdad?, del país. Entonces, sí es un reto, es un reto, pero también sirve entender la misma institución y saber qué es lo que está sucediendo como para no justificarla, sino más bien ver qué es el trabajo que nos corresponde a cada parte, creo yo. Buenos días, bienvenida a Costa Rica. Gracias. 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 En el caso de El Salvador, en la ley de cultura hay una palabra clave con respecto a la municipalidad, que es las alcaldías municipales podrán apoyar la gestión cultural o el impulso a las manifestaciones artísticas de su municipio. Esa palabra es bien clave porque no vincula, entonces no lo hace obligatorio, sino va a depender de la voluntad de la misma municipalidad. En el caso de El Salvador, hay alcaldías que sí han sido mucho más activas en el tema. Bueno, cuando el actual presidente era alcalde de San Salvador y de Nuevo Cuscatlán anteriormente sí impulsó por su parte este tema, incluso en la capital hizo una secretaría de cultura de San Salvador que funcionaba de manera semiautónoma y como una descentralizada. Entonces los procesos burocráticos eran mucho más cortos y ese es otro reto, porque los procesos burocráticos sí se pelean bastante con la gestión cultural. Entonces ese es otro reto con el que estamos funcionando. Y de hecho la secretaría de cultura de la ciudad en ese momento es la actual ministra de cultura ahora, entonces también depende mucho de la voluntad del alcalde, cómo concibe la cultura en ese sentido. Yo sí valoro el hecho de que de parte de las alcaldías, este es un punto de vista bien personal, ¿verdad? Es tan fácil, tendría que ser bien fácil y esencial vincular el ámbito artístico-cultural a su actividad, porque las municipalidades realmente son las que tienen que garantizar la cercanía con su ciudadanía. Entonces la gobernanza cultural tiene que ser primordial para estas entidades. Entonces tendría que ser un instrumento transversal en todas sus políticas municipales. Yo así lo considero, no tendría que ser algo que no se tome en cuenta de parte de ellos, pero sí, siempre depende de la visión del alcalde. Gracias. Muy buenos días a todos y todas. Una pregunta muy concreta respecto a la vinculación del Salvador desde la política pública y la toma de decisiones desde el más alto nivel hasta, incluyéndola usted como directora de museos del Salvador, ¿cuál es la visión actual de la participación del Salvador? Y si participa y en cuáles participa respecto a los programas de cooperación intergubernamental, en específicamente los IBERS. Le comento porque hay, digamos, yo como representante de Costa Rica en IBER Museos y el programa como tal, tiene obviamente la preocupación de que Centroamérica está desvinculada en algunos accionares respecto al panorama iberoamericano. Bueno, me complace mucho que en este momento se está llevando a cabo el curso de sostenibilidad de museos en Uruguay y la directora de ustedes, Eunice, se encuentra allá, que es la directora del Museo de Historia Natural. Y no es tan frecuente que los países centroamericanos y caribeños participen de manera activa en programas de cooperación intergubernamental. Entonces, le pregunto directamente a usted, ¿cuál es la visión, el posicionamiento, si hay interés, no hay interés? ¿Cómo lo ve usted? Bueno, de hecho, en esta gestión que comenzamos a partir de junio, sí la dirección de cooperación internacional está tomando bastante protagonismo, o sea, no le da abasto a las 24 horas del día, de verdad, para estar haciendo todo lo que se planea hacer. Entonces, de verdad, en esta gestión sí se ha visto un acercamiento en cuanto a otras instituciones, por ejemplo, incluso entre ministerios, estamos llevando a cabo bastantes proyectos. Y en el caso específico de los IBER, sí, nuestra directora del Museo de Historia Natural está por allá en Uruguay. Actualmente solo tenemos la membresía de Iberorquestas y de Iberescena. Pero a partir del próximo año, sí, está estipulado en el presupuesto de la dirección de cooperación incluir Ibermuseos, como tal, ya. Y Ibermedia, esos dos IBER más. Sí, claramente creo que esos son los que nos han confirmado, porque sí se quiere dar también un impulso al cine y audiovisuales, ¿verdad? Entonces, desde otra perspectiva, porque sí hay una dirección de cine y audiovisuales, pero que actualmente no se dedica tanto a la gestión, sino más bien a creación de documentales para el mismo ministerio y la labor como gestión para que la comunidad de artistas y de cineastas del país se vea beneficiado todavía no, no se ha impulsado del ministerio. Entonces, en el caso de Ibermuseos, actualmente yo soy el punto focal. Entonces, todavía se mantiene el punto focal anterior, que es el doctor Erquicia, que desde el mismo Ibermuseos, creo que él hizo una muy buena comunicación, al menos, y dijeron que podíamos estar los dos, así de que por el momento estamos los dos. Y sí he visto bastante, al menos desde Ibermuseos, que es lo que me corresponde, sí he visto bastante actividad. En el caso de UNICE, que ganó la convocatoria para esta formación de museo sostenible, así como otro concurso a nivel iberoamericano de programas educativos dentro de los museos. En el caso personal y laboral, sí tengo la misión de impulsar toda la misión que tienen los museos en el país, como puntos o como un lugar de encuentro, no solo entre las personas, sino con sus identidades, con su cultura, con su contexto. Así de que creo que cada dirección que sea beneficiada a partir del otro año con los Iber, creo que va a tomar ese rumbo. Entiendo que ya lleva años el programa de Iberorquestas, sacándole el jugo cinco veces más de lo que se paga por la membresía. Entonces, también es una labor de gestión del mismo punto focal, creo, ¿verdad? Así que, por ahí vamos. Concluimos así la charla magistral a cargo de Karen Estrada. Un fuerte aplauso, doña Karen. Gracias. Iniciamos con la mesa Sostenibilidad del Patrimonio. Modera Javier Salazar, coordinador de la Unidad de Educación y Divulgación del Centro de Investigación y Conservación del Patrimonio Cultural. Muy buenos días. Entonces, cada vez es más frecuente en el Centro de Patrimonio Cultural escuchar la palabra sostenibilidad. Ya no se trata solo de declarar bienes inmuebles, sino que hay que ver cómo sostenemos toda esa cantidad de edificios que tienen declaratoria nacional. Lo mismo aplica para el patrimonio cultural y material, cuál es el papel que tienen las comunidades y en eso estamos trabajando. El día de hoy se presentan dos ponencias ligadas directamente al patrimonio cultural material, al patrimonio construido. La primera ponencia, titulada Arquitectura Caribeña Costarricense, Recurso y Oportunidad para el Territorio, está a cargo de la arquitecta Iliana Hernández y de la ingeniera Dagua Méndez. Después de esta ponencia, pasamos a la siguiente, cuyo nombre es Modelo de Gestión de Proyectos para la Intervención de Bienes y Muebles con Declaratoria de Patrimonio Histórico-Arquitectónico en Costa Rica, a cargo del arquitecto José Pablo Bulgarelli. Ambas, el participante Pablo y las compañeras son del Instituto Tecnológico de Costa Rica, para que tengamos claro eso. Es importante, a petición de la organización del simposio, que la metodología de trabajo va a ser la siguiente. Ellos, él y ellas, van a durar 20 minutos en su presentación y tendremos entre 5 y 10 minutos para preguntas. Entonces, para que estemos claros con esto, si les parece a ustedes, yo les avisaría 5 minutos antes para que estemos todos clarísimos de cómo vamos con el tiempo. Entonces, comenzamos con Ileana. Ileana, aquí está. Gracias. Bueno, primero que todo, muy agradecidos de estar aquí presentes en este simposio, representando también al Tecnológico de Costa Rica, en esa apuesta que ha tenido el Tecnológico por la conservación del patrimonio cultural costarricense. Nos tiene primero que todo aquí, en la presentación de la ponencia, vamos a exponer algunos de los resultados preliminares de un proyecto de investigación que hemos desarrollado en conjunto con la Escuela de Arquitectura y Urbanismo del TEC, la Escuela de Ingeniería Forestal y la Universidad Western Illinois University en Estados Unidos. Vamos a estructurar la presentación, perdón, que la titulamos La arquitectura caribeña costarricense, recursos y oportunidad para el territorio. Y vamos a estructurar la presentación en los siguientes apartados. Primero que todo, vamos a referirnos un poco a lo que es patrimonio y arquitectura caribeña. Como segundo punto, una descripción general del proyecto de investigación, los objetivos de la ponencia que estamos presentando, la metodología de trabajo que hemos desarrollado hasta el día de hoy, resultados preliminares que les comentaba inicialmente y algunas reflexiones en torno a esta temática. Primero que todo, como patrimonio, muchas veces pensamos que patrimonio son solamente los inmuebles o los objetos, pero también contempla patrimonio cultural, mucho más, un enfoque más amplio, que también alberga manifestaciones artísticas, manifestaciones culturales y todo aquello que un grupo o comunidad se identifica y que ha logrado posicionar a través del tiempo como parte de su identidad. También es importante recalcar que dentro de patrimonio tenemos que hablar del tema de la sostenibilidad. También la oportunidad que tenemos en el patrimonio cultural, para verlo como un recurso, como una oportunidad para el desarrollo, viene vinculado también al tema de la sostenibilidad. Y bueno, aquí queríamos hacer énfasis en tres puntos muy importantes. Número uno, el aprovechamiento de este patrimonio cultural que tenemos diverso a lo largo de todo nuestro país, como un recurso que nos puede generar réditos económicos, y desde el punto de vista no tal vez mercantil, sino como una visión más amplia de desarrollo de una determinada comunidad o un determinado país. Muchas veces, también les decía, estas manifestaciones culturales hacen que tengamos desarrollo en los territorios y ese desarrollo que nos permite, también nos da sostenibilidad y puede compensar de alguna manera los temas de conservación, que muchas veces se ve como un costo y no como una inversión. Como punto número dos, también tenemos el tema de que el aprovechamiento de esos valores que son reconocidos por una determinada comunidad o un determinado territorio, puede generar además de beneficio económico, una sensación y un estado de bienestar en esa comunidad, que es un punto muy importante que muchas veces se deja de lado cuando se habla de patrimonio. Y también es importante que si bien es cierto hay un beneficio económico y un desarrollo de una comunidad, pues también que haya una justicia distributiva de ese beneficio que se tiene también desarrollado al tema de cultura. Les decía que, bueno, en el tecnológico tenemos el proyecto que se llama Conservación de la Arquitectura Caribeña Costarricense a partir de la aplicación de técnicas de avanzada para el estudio de agentes causantes de lesiones en las edificaciones. Es un tema, pues bastante, el título del trabajo es bastante amplio, pero en realidad el tema ha sido, como lo veremos, un poco incipiente de desarrollo en el país. Escogimos Limón, en este caso, Arquitectura Caribeña Costarricense, pero además porque tiene una serie de parámetros y que se han desarrollado en este lugar que le confieren una particularidad a la región. Y es además de que todos sabemos que la ciudad de Limón, que es donde está implantado este proyecto, en el Centro Histórico y en el primer ensanche, conocido como Yamai Catao, están con unas particularidades de desarrollo ligadas a lo que fue el desarrollo del enclave bananero, también como una ciudad-puerto del país y que también confluyeron los temas del desarrollo del ferrocarril. Todo esto vino a enriquecer la cultura limonense, además multicultural, con esa llegada del ferrocarril y la construcción del ferrocarril, pues también se benefició de las culturas que vinieron hacia ese desarrollo y pues tuvieron en el lugar una serie de esas pequeñas contextualizaciones, no solo culturales, sino que también se vieron impresas en lo que fue la arquitectura de la ciudad de Limón. Muy importante también destacar que con esa emigración que tuvimos en esta zona del país, pues también la compañía de ferrocarriles importaba construcciones, en este caso casas de catálogo, que vinieron a contextualizarse en la ciudad de Limón, particularmente por esas condiciones medioambientales que tenemos de alta humedad y alta precipitación, se vieron un poco contextualizadas esas construcciones de catálogo y le confirieron esa particularidad a la ciudad de Limón y a la arquitectura caribeña costarricense. Como justificación de este proyecto, bueno, detectamos esa arquitectura caribeña que se da particularmente en esta zona, como un elemento que identifica a la ciudad de Limón y en general a la zona caribeña costarricense, es decir, que forma parte de su identidad cultural y que además se encontraba en vulnerabilidad en un estado donde podemos tener problemas para su conservación. Encontramos como parte del proyecto y de la problemática que no contamos con un inventario, por ejemplo, de toda esa arquitectura caribeña que tenemos, tampoco tenemos conocimiento de cuál es el estado de conservación de esta arquitectura ni de qué son los agentes que le causan el deterioro a estos inmuebles. Todo esto derivó en una gran vulnerabilidad de esas lesiones que estaban afectando la arquitectura y que están afectando la arquitectura y por ende hubo una falta de mantenimiento, hay desconocimiento y hay pérdida de esa arquitectura. La descripción del proyecto, bueno, ya les comentaba un poco acerca de las escuelas participantes, es verdad, es un proyecto multidisciplinar y la idea es también conocer primero que todo esa arquitectura caribeña costarricense, detectar esas lesiones y esos agentes causantes de lesiones y proponer un posible tratamiento por medio de la generación de un plan piloto. Estos son parte del equipo investigador, somos tres profesores de la Escuela de Arquitectura y Urbanismo, la profesora D'Agua Méndez de la Escuela de Ingeniería Forestal y de la Escuela de Ciencias Biológicas de la WIU. Hay dos también profesionales involucrados. Hemos tenido participación de un importante equipo de trabajo estudiantil vinculado a todas estas escuelas que les mencionaba. El proyecto se desarrolla a partir del 2018, este es su segundo año de ejecución y tiene como objetivo conservar esa arquitectura caribeña y de ahí derivamos también en los objetivos de esta ponencia que es más que todo difundir, dar a conocer los primeros hallazgos de esta investigación y a su vez que sea una manera de poner en valor la arquitectura caribeña costarricense. También hemos empezado ya con el tema de diagnóstico de lesiones, identificación de agentes y además vamos hacia la propuesta de nuevas alternativas para conservación. Eso es un poco lo que les comentaba anteriormente. Como parte de este proceso de difusión de resultados, pues nos parece interesante hacerles exposición durante este simposio. Como parte de la metodología de trabajo, pues hemos hecho un rastreo de fuentes primarias y fuentes secundarias. Hemos tenido que acudir a una gran cantidad de bibliotecas, archivos, etcétera, de instituciones estatales y también conversar con personas que se vean involucradas dentro del centro de estudio de la propuesta, haciendo rastreo, por ejemplo, en archivos, en fotografías, en libros, en revistas, en boletines y un poco para intentar conocer primero qué es la arquitectura caribeña costarricense desde el punto de vista no solamente técnico, sino también desde la apropiación que las personas mismas creen que es esa arquitectura caribeña. Realizamos una serie de giras con este primer año y medio que tenemos de proyecto y como primer trabajo que hemos realizado hicimos un levantamiento de edificaciones que presentan características de arquitectura caribeña costarricense. Es decir, arquitectura caribeña costarricense, estamos hablando de edificaciones que están construidas en madera, sobre pilotes y que tienen una serie de características además adosadas a esa contextualización en temas de climatización y demás. Ese es un primer rastreo que hicimos y un listado inicial de edificaciones en el centro de la provincia de Limón y primer en Sánchez. Estos son algunos de los ejemplos de esas edificaciones que hemos rastreado durante estas primeras giras. Hicimos una categorización de cuáles eran las edificaciones y el grado de intervención que tenían a lo largo de este tiempo. La propuesta de proyecto que tenemos ahorita, estamos desarrollando un proyecto que va a abarcar un periodo desde 1871 hasta 1940 y subdividimos esas edificaciones en estos tipos de categorías. Número uno, edificaciones que estaban prácticamente sin modificaciones de su estado original a la fecha. Número dos, edificaciones que tenían algunas transformaciones, pero que aún así mantenían su imagen y sus características de arquitectura caribeña. Como número tres, las edificaciones que estaban ya un poco más transformadas y que mantenían ciertos rasgos de esas características. Y como número cuatro, identificamos aquellas que ya no correspondían con el objeto de estudio porque o se salían del periodo que estábamos estudiando o no contaban con esas características. Hicimos un inventario de edificaciones de arquitectura caribeña y elaboramos algunas de las fichas que vemos aquí, algún ejemplo. Y por último, definimos también las características de esa arquitectura caribeña, que podíamos hablar de temas de madera, pilotes, etc. Como les mencionaba Iriana, también hicimos la investigación preliminar de lo que podrían ser los agentes biológicos que estén causando el biodeterioro de las casas. Entonces empezamos a ver que podrían haber agentes como mamíferos, aves, moluscos, crustáceos, insectos y hongos. En esta investigación nosotros nos estamos enfocando principalmente en lo que son los insectos y los hongos que consumen madera. También hicimos un proceso participativo donde convocamos a la comunidad para darnos a conocer como equipo investigador, para que ellos estén informados de lo que nosotros estamos haciendo y eventualmente nos permitan poder ingresar a sus casas y tomar las muestras necesarias. Estas imágenes que se presentan aquí es parte de esos procesos que hemos tenido contacto con los diferentes miembros de la comunidad. En cuanto a la identificación de los agentes biológicos, cuando ya definimos dos edificaciones en particular, las cuales son la Capitanía de Puerto y la Casa Misionera de Limón, las dos tienen declaratoria de patrimonio, entonces nos facilitaron el ingreso a estas edificaciones. Cuando nosotros ingresamos, hacemos un recorrido y un levantamiento arquitectónico donde determinamos, con los planos que ya estaban disponibles, en cada lugar donde hay una lesión de agente biológico. Entonces ubicamos qué tipo de lesión la que vemos y en qué parte de la edificación está presente. Estos son ejemplos de la Casa Misionera y las lesiones que encontramos tanto en la planta baja como en la planta alta y de frente en las barandas que posee la edificación. Hicimos el mismo ejercicio para la Capitanía de Puerto, donde encontramos lesiones principalmente de hongos como moho, como pudriciones blancas y partas, que son diferentes tipos de hongos que causan esto, así como la gran presencia de termitas. Cuando ya tomamos la muestra, la llevamos al laboratorio y este tiene un proceso de desinfección para poder llegar a hacer el aislamiento del hongo que se esté alimentando de la madera. Este proceso lleva a una serie de réplicas con el fin de obtener el patógeno, el hongo, totalmente puro, para estar seguros de que sea el hongo que se esté comiendo la pieza de madera que tomamos en la edificación. En cuanto a los resultados, para la revisión bibliográfica tenemos que en el Atlas de Cultura presenta que la provincia de Limón tiene 21 edificaciones con declaratoria de patrimonio. Cuando vemos el mapa de culturas, solo nos presenta una que es el Black Star Line, sin embargo esa edificación ya no existe porque se quemó. Nosotros hacemos la geolocalización de las edificaciones. En el inventario preliminar tenemos 101 edificaciones, de las cuales la mayoría se identifican como tipo 3. vemos que hay un 50.4% de los edificios levantados que han perdido las características propias de la arquitectura caribeña. Y nosotros decidimos que el inventario que mencionó Liliana se enfocara solo a las edificaciones de tipo 1 y tipo 2, haciendo un total de 36 edificaciones, donde las tipo 1 serían solo los puntos verdes, que fueron 11 edificaciones principalmente. Igualmente, con toda la información que se va levantando en campo, se generaron instrumentos ilustrados, como una guía de características de arquitectura caribeña, donde describe las características que mencionó Liliana. Se formuló un glosario ilustrado, también para describir cada una de estas características con el nombre propio, no simplemente decir la baranda, sino el nombre que corresponda. Se hicieron levantamientos digitales y modelos 3D para la casa misionera. En este proceso hemos visto la pérdida de varias edificaciones en el proceso de dos años. Este es un ejemplo de una de las edificaciones que perdemos que nos entristece bastante, que fue la casa de Marcus Gravy. y ya la tumbaron. Para la exposición y la comunicación con la gente de la comunidad, montamos una exposición que se llamó Puerto Limón, valorizando la arquitectura caribeña costarricense. Esta se ha colocado en tres puntos diferentes. Actualmente está en un local comercial que sirve como punto de referencia, tanto para turismo nacional como para turismo extranjero. En cuanto a los avances para los agentes de biodeterioro, hemos encontrado 21 posibles agentes de biodeterioro. Estos todavía están en proceso de análisis para saber específicamente qué especie es. Y como manera de conclusión o reflexiones, hemos visto que hay muy poca información acerca del tema, lo cual ha hecho, junto con la presión del desarrollo urbano, que se vulnerabilice la presencia de las edificaciones de arquitectura. Por eso hemos visto que se han desaparecido cinco inmuebles, simplemente el 11.8% de las edificaciones presentan características tipo 1 limón y se conservan. Sin embargo, van en un proceso bastante de deterioro, por lo que se promueve que hayan este tipo de investigaciones para poder mantener y conservar este tipo de arquitectura en el país. Y eso sería. Muchas gracias. Ingresamos al periodo de preguntas. Buenos días a todos, a ustedes panelistas. Mi nombre es Salvatore. Es muy interesante el trabajo de rescate sobre el patrimonio que ustedes han ejecutado y la investigación que han realizado. Pero quisiera ver más allá de la conservación. O sea, una es protegerlo, pero cuál es la visión a que culturalmente las personas puedan verse involucradas y sacar un beneficio. Ustedes hablaban en un principio acerca de que el inmueble puede tener una sostenibilidad y un desarrollo para generar medios económicos y así acrecentar los aspectos culturales. Pero, ¿cuál es la parte del proyecto que involucre eso para que los habitantes se vean beneficiados? Y entonces haya un grupo que visite estos lugares, porque no sería simplemente tenerlos resguardados y cuidados y protegidos de las intemperies, pero cuál sería el alcance a que la población llegue a esto y entonces poder ver un crecimiento cultural y un beneficio de todo esto. Gracias. Bueno, muchas gracias. Como les comentaba inicialmente, este es un proyecto de investigación. Va a tener un desarrollo de cuatro años. Ahorita tenemos un año y medio. Y como primer objetivo es conocer la arquitectura caribeña costarricense y darla a conocer también a los habitantes del centro de Limón y del primer Sánchez. Como parte de ese desarrollo que, si bien es cierto, hemos comentado en la ponencia y lo señala muy bien usted, tenemos además, primero crear conciencia en las personas y que conozcan esa arquitectura caribeña. Eso como parte de este primer proyecto. Ligado a este proyecto de investigación, tenemos en desarrollo actualmente también, que va a haber una ponencia de ello el día de hoy, en la tarde me parece que es, acerca de cómo podemos tener desarrollo local y desarrollo endógeno, en este caso, por medio de la puesta en valor de la arquitectura caribeña y de los recursos, no solamente arquitectura, sino recursos patrimoniales con que cuenta la provincia de Limón. Entonces, número uno, estaríamos hablando que este proyecto nos ayuda a lo que es la identificación y la conservación de esa arquitectura desde el punto de vista del conocimiento general de la población y de apropiación de ese conocimiento. Y como punto número dos, vinculado a este proyecto, el proyecto de extensión que se liga directamente con la comunidad. Estamos participando a la Municipalidad de Limón en este segundo proyecto y también a entidades o agentes locales que tienen algunos negocios en Limón, algunos vinculados a la parte turística, también gente de la comunidad de Limón, que ya hemos identificado previamente en estas primeras giras, para que la gente ya vea su arquitectura caribeña y sus recursos patrimoniales como medio para generar desarrollo. De momento, vinculados a este proyecto de extensión que tenemos en desarrollo. Entonces, primero, como les repito, es generar el conocimiento, que la gente conozca su arquitectura, sepa y se identifique con ella y la ponga en valor por medio de la generación de desarrollo endógeno, ya viéndolo como un objeto o como un medio para generar ese desarrollo económico y social. Hola, buenos días. Mi nombre es Ileana González. Soy de El Cantón de Zarcero. Siempre que decimos El Cantón de Zarcero, todo el mundo dice aquí en Costa Rica, para los que están hoy visitándonos de otros países, ¡Uy, qué lindo, Zarcero! Y al escucharlos ustedes, y venimos un equipo motivados, que vamos de candidatos a la Alcaldía de Zarcero, queremos exponerles también el riesgo en el que tenemos nosotros un lugar que no es patrimonio, que ahora escuchándolos nos dimos cuenta de la necesidad de proclamarlo patrimonio nacional. Cuando ustedes llegan al aeropuerto, lo primero que les pone el ICT en las mangas de recolección de las maletas es el Parque de Zarcero. El Centro de Conferencias Internacional dice que va a hacer rutas de giras cercanas cuando tiene eventos ahí de congresos y el Parque de Zarcero le queda 40 minutos. Sin embargo, el Parque de Zarcero no le pertenece a la comunidad y se ha ido deteriorando, porque sufre la lluvia ácida de las erupciones del volcán Poás y porque la Iglesia Católica no tiene los recursos para mantenerlo y como usted bien lo aseguró, lo ven como un costo y no como una inversión para el desarrollo local. El pueblo tiene que salir a buscar oportunidades de empleo, oportunidades de estudio y no hay generación de emprendimientos alrededor de un recurso turístico tan amplio, porque de los tres millones de turistas que recibe el país, ¿cuántos no van al parque? Inclusive los de la zona metropolitana los fines de semana es un paseo que les queda muy cómodo, pero traen sus sándwiches y almuerzan ahí en el parque y no le quedan recursos al pueblo. Entonces, bueno, yo sé que ustedes empezaron en el 2018, pero ¿cómo hace un cantón? Ustedes están a nivel de provincia y Limón, obviamente, que requiere muchísimo turismo, pero ¿cómo hace un cantón tan pequeño como Zarcero de 12 mil habitantes para recurrir a este salvamento y a esta declaratoria del parque como patrimonio para generarlo en desarrollo y también en economía local? Bueno, aunque no soy ponente, yo podría sugerir algunas cosas. Iniciando con un inventario de lo que ustedes tienen y eso se hace a nivel de la municipalidad. Desconozco si cuentan con un gestor cultural en la municipalidad, pero podría iniciar por ese lado, o sea, ¿qué recursos culturales, qué expresiones culturales tenemos, qué patrimonio construido tenemos de valor y a partir de ahí comenzar todo un proceso de gestión interesante? Sí, sería importante, además de lo que señala don Javier, el tema de hacer la solicitud para que sea declarado patrimonio. Muchas veces creemos que patrimonio solo se puede declarar una edificación, pero también tenemos en este caso, por ejemplo, en Limón, la isla Uvita está declarada patrimonio. Entonces podrían hacer la solicitud para lograr esa protección. El señor acá, perdón, acá, atrás hay otra persona y el señor al frente. Buenas, gracias. Tratando como de articular un poco la pregunta de la, bueno, el comentario de la señora de Cercero con el trabajo de ustedes. Bueno, yo siempre he pensado que una de las grandes falencias de la ley de patrimonio, digamos, de Costa Rica es que realmente no le pone ningún énfasis ni le da ningún rol a las autoridades locales para la gestión de su patrimonio histórico arquitectónico. A mí me gustaría saber, bueno, porque escucho que ustedes también estuvieron trabajando en parte con la Municipalidad de Limón y así, me gustaría saber si pudieron identificar alguna, digamos, buena práctica o experiencia positiva, digamos, de parte de la, ya sea de la Municipalidad o bien de la comunidad respecto a esto, digamos, respecto a esfuerzos de apropiación y de concientización sobre el valor de la, no ya solo de los bienes patrimoniales propiamente, de las edificaciones, sino del valor del patrimonio en sí y de la arquitectura como, de la arquitectura caribeña como, como patrimonio de la provincia o bueno, del cantón en este caso. Perdón que me metan la cuchara, pero digamos, yo participo junto con Ileana en el proyecto de extensión que igual vamos a exponer ahora en la tarde y tal vez eventualmente le puedo contestar con mucho más propiedad esta pregunta en particular para que vean lo que estamos haciendo y en realidad ahí para adelantarme la respuesta si hay conciencia de parte de los municipios sobre proteger el patrimonio ahora lo que estamos buscando junto con la academia es cómo hacemos para buscar los recursos para hacerlo pero si hay conciencia. Tal vez le rogaría a las personas que faltan que se hacen muy puntuales porque ya estamos con el tiempo. Buenas, muy buenos días. Si no me da tiempo ahora le doy continuidad al tema en la tarde. Yo estoy muy emocionada porque para mí cuando vi la agenda este era así como el día meta. Yo vivo en Moravia estoy vinculada a una asociación de cultura y hace 12 años me enamoré de la cultura me enamoré de la historia de la identidad cultural yo vivo en un cantón que posee seis sitios declarados como patrimonio arquitectónico y normalmente bueno tengo por costumbre hacer grupos y vamos a caminatas históricas a Moravia y bueno terminan emocionados y apasionados porque dicen que un día conmigo es inolvidable yo vivo cada instante de esos años de cultura que mueven Moravia y que a veces es desconocido para las personas que habitamos el lugar. hablar de patrimonio no solo implica que las organizaciones los ministerios y las municipalidades tienen que comprometerse tenemos que trabajar en el tema de identidad porque hay que visibilizar esos espacios maravillosos y mágicos porque cuando uno no conoce sobre la existencia de algo es imposible amar aquello que no se conoce tenemos que seguir trabajando desde nuestras comunidades porque la responsabilidad de preservar esos espacios no le corresponde únicamente a los gobiernos locales o centrales es una responsabilidad ciudadana pero si tenemos que trabajar en eso porque a veces hablamos de por ejemplo a nivel de municipalidades podemos tener un gestor pero si el gestor cultural no está enamorado que nos puede ocurrir y yo creo que todos los que estamos aquí puede ser que alguien llegue y adquiera el poder pero decimos esa persona que hace en esa oficina por Dios si no está identificada si no ama su trabajo si no sabe de qué le están hablando es más este lugar debería estar lleno de gestores y gestoras culturales de las oficinas de las municipalidades y no lo hay a veces es como una como una lucha de como decimos los ticos burro amarrado contra tigre suelto necesitamos que las personas que tienen esa representación y ese poder estén y nos den acompañamiento por el momento lo que nos queda es seguir trabajando en esa toma de conciencia para que sea la ciudadanía misma la que cuide esos lugares no es posible lo que ocurre en Limón y lo mismo pasa en Moravia donde hemos tenido casas tan lindas que cuando vemos están demolidas y a veces uno dice pero por qué no lo metió a concurso a patrimonio y dice no porque eso es una torta después uno no le puede hacer nada y ven solo el lado malo de tener un sitio de patrimonio en la comunidad como tenemos que seguir trabajando en la educación y yo sé que estamos contra tiempo así que seguimos en la tarde si me vuelven a prestar el micrófono gracias gracias el señor de acá del frente y luego Rafa y cerramos ya la participación bueno muy breve entonces para referirme al comentario sobre Sarcero en efecto bellísimo lugar yo no estoy tan seguro de que tengamos que recurrir a solicitar el patrimonio patrimonio cultural o patrimonio arquitectónico o bueno los diferentes tipos de patrimonio que requeriríamos yo creo que lo que hay que hacer es más bien identificar estudiar y si es necesario hasta crear la cadena de valor vinculada a las bellezas estéticas o del parque o de otras actividades que pueden generarse en ese lugar o sea dialogar más entre la parte cultural identitaria y la economía y lo dejo ahí en la mesa porque yo también estoy de acuerdo con la última intervención que si uno no conoce pues no valora entonces por ejemplo termino con este comentario la biodiversidad todos nos dicen que protejamos la biodiversidad pero para poderla cuidar tenemos que conocerla valorarla y cuidarla esas son las tres palabras conocerla valorarla igual con el arte igual con el patrimonio conocerlo primero valorarlo después y entonces así lo cuidamos porque si no no vamos a cuidar algo que no valoramos gracias muchísimas gracias mi nombre mi nombre es Rafa Flores gestor cultural de la municipalidad de Desamparados y no hay muchos compañeros gestores culturales que no fueron invitados lo sé digo del municipio habemos algunos aquí los compañeros de la municipalidad de Heredia nos acompañan también y por allá también gestores culturales de otros municipios este les quería contar así rapidito la historia en Desamparados algún visionario en el 2007 sencillamente decidió que el 0.5% del presupuesto municipal anual se dedica a la restauración y conservación del patrimonio histórico arquitectónico creo que somos la única municipalidad que tiene esa dotación y trabajamos en la recuperación todo lo que es patrimonio histórico arquitectónico declarado propiedad del municipio está restaurado y está funcionando y funciona como centros culturales como museo y como otros espacios de trabajo que actualmente estamos y estamos por abrir ya al público el museo nacional de la carreta que está ubicado en Gravilias de Desamparados pero también quería decirle a la señora de Sarcero esto es una cuestión de voluntad municipal es una cuestión de los 81 municipalidades que hay en este país solo 20 trabajan a cultura solo 20 tienen dotación para cultura y departamentos o funcionarios en cultura casi no existen de esos hay un montón de gente con recargo y en Moravia tenemos una persona que trabaja contra el mundo porque está a medio tiempo el gestor cultural de la municipalidad de Moravia y trabajando sin recursos porque en realidad lo que hace es gestionar porque la municipalidad no le da el recurso que se ocupa para trabajar y para cerrar digo es una cuestión de voluntad porque nosotros por lo menos en Desampa nos ha costado sangre poder hacer que las cosas funcionen pero este año las únicas dos plazas que se aprobaron en todo el presupuesto municipal para el año próximo son del departamento de cultura uno para administrar el museo y el otro para mantenimiento de instalaciones culturales municipales pero hemos luchado usted no sabe cuánto y ir a hacer lobby con cada uno de los regidores y llevarlos de la mano a las instalaciones porque se les invita y no van usted hace parece que no sé son como alérgicos a las actividades que son culturales ¿verdad? y entonces hemos luchado pero se puede se puede y venimos cada día más gente haciendo gestión cultural en los municipios si Dios lo permite el próximo año somos seis personas trabajando en cultura en Desamparados Gracias continuamos con la siguiente ponencia cuyo título es modelo de gestión de proyectos para la intervención de bienes inmuebles con declaratoria de patrimonio histórico arquitectónico en Costa Rica a cargo del arquitecto José Pablo Bulgarelli Ok primero muchas gracias por estar acá bueno ya escucharon el título de la ponencia entonces iniciaré ok más o menos esto es lo que vamos a ver a lo largo de estos 20 minutos y pues inicio con el contexto del proyecto ahí para que me entienda más o menos de dónde nace nace a partir de bueno yo estuve llevando una maestría en gestión de proyectos con énfasis en proyectos constructivos y este gocé de una beca de asistente especial para un proyecto de investigación este en este caso el proyecto es Amonra y una de las condicionantes de la beca es que tenía que ligarlo en algo con el proyecto de investigación no voy a ahondar en este porque ahora en la tarde de hecho también vienen mis compañeros a hablar sobre el proyecto Amonra pero básicamente tiene que ver con este patrimonio y además tenía que vincularlo al lugar de trabajo yo trabajo en la escuela arquitectura y urbanismo del TEC donde tenemos cuatro líneas de investigación entonces se ligue el proyecto tanto a la línea de construcción y eficiencia de recursos y sostenibilidad en este caso en el oficio de arquitectura como también a la línea de patrimonio y identidad y se hay como una mezcla ok entonces dentro del problema a ver como arquitecto tenemos sensibilidad en el sentido de poder conservar el patrimonio pero bueno en realidad ¿cuál es el problema? nuestra ley caracteriza de interés público cualquier cosa que se le haga a los bienes inmuebles patrimoniales y esto complejiza un poco el proceso de intervención si lo comparamos con obra nueva ¿por qué lo complejiza? bueno hay elementos legales hay elementos financieros técnicos es decir intervenir una obra patrimonial requiere una revisión de cómo se hacía antes la construcción y una gestión de interesados súper grande porque todos al final de cuentas el patrimonio construido es de todos y todas y pues la intervención se vuelve un poco más delicada que construir una obra nueva revisando datos de los 387 estructuras declaradas como bien patrimonial 334 son bienes inmuebles cerca este dato no está detallado pero cerca del 80% es propiedad del estado en cualquiera de sus manifestaciones y entre el 2016 y 2017 según los datos de Cicultura aproximadamente 149 mil digamos millones de colones aproximadamente fueron son el dinero de la producción de actividades relacionadas a arquitectura si nos vamos al CICOP que es el sistema de integración de compras públicas vemos que aproximadamente 1200 millones de colones ha gastado este gran propietario digamos si lo llamamos al estado o ha invertido en conservación restauración o mantenimiento es decir cerca del punto 81% de la producción de arquitectura en los años 2016 y 2017 fue para proyectos de intervención patrimonial ¿qué quiere decir esto? que existe un sector de la construcción que está dedicado a proyectos de intervención de bienes inmuebles patrimoniales o proyectos que hay dinero público invertido en ellos y el dinero público hay que cuidarlo y igual también es necesario más y mejores indicadores para poder ver el estado real de estos proyectos y bueno a partir de ahí se ve esta necesidad entonces la pregunta que me hacía es bueno ¿cómo nosotros como arquitectos y arquitectas debemos gestionar profesionalmente las intervenciones de bienes inmuebles patrimoniales? ayer hablábamos de que nos decía el señor Piedras sobre que no estamos aquí para leernos las manos entre nosotros mismos sino es tratar de hablar el idioma de otros que otros nos entiendan para explicarles lo que a nosotros nos preocupa entonces en ese sentido en lugar de meterme al problema como arquitecto me meto al problema como gestor de proyectos entonces ¿cuál fue el objetivo del trabajo final de graduación? para la maestría era generar un marco de gestión profesional de proyectos de este tipo de proyectos de bienes inmuebles patrimoniales que oriente la dirección técnica pero ahorita en este momento en las fases de inicio y planificación nada más no voy más allá porque no me daba el tiempo de los tres objetivos en esta ponencia hablo de dos principales primero que es diagnosticar el estado de esta gestión aquí en el país y luego formular herramientas del modelo que quiero generar me baso mucho en la guía del PMI y en los protocolos HBIN Heritage Building Information Modeling actualmente se utiliza mucho principalmente en Europa y en Sudamérica entonces ¿cuál fue la metodología que seguí? básicamente inicié buscando expertos que cumplieran ciertos requisitos que hubiesen trabajado aquí en el país también que tuviesen experiencia internacional que conocieran cómo se ha trabajado luego esta información se documentó se generó ciertos procesos se comparó con lo que el PMI el Project Management Institute aconseja sobre gestión de proyectos y también se comparó con lo que sugieren los protocolos de HBIN entonces y bueno luego se hizo un plan piloto digamos pero bueno unas herramientas perdón no todo el plan pero la ponencia llega hasta acá hasta el modelo entonces ¿cuáles fueron los resultados? básicamente este es un mapa de proceso que es lo que sigue un proyecto de obra nueva y un proyecto patrimonial actualmente en el país ¿qué es lo que sugieren los expertos? que dentro de ese proceso haya a ver bueno aquí no hay un puntero no sé la diferencia básicamente entre este proceso y este proceso es acá donde hay una comunicación mucho más oportuna y más cercana con los tomadores de decisión de los proyectos de los proyectos patrimoniales ahorita les explico mejor el proceso antes de eso en cualquier proyecto existen al menos cinco fases cualquier proyecto de construcción existen cinco fases bueno el inicio la planificación del proyecto el diseño ¿verdad? cuando ustedes van y quieren construir una casa nueva pues ojalá que busquen a un arquitecto o una arquitecta para que hagan su diseño se trabaja en él viene la etapa de construcción y el cierre en los proyectos de intervención patrimonial esto se vuelve un poquito más complejo porque este porque a ver uno puede hacer una planificación general del todo el proceso pero si uno no va cuidando cada una de estas fases y va planificándolas gradualmente conforme la va pasando es muy probable que cuando llegue a la intervención encuentre este muchos problemas que no había visto anteriormente y ese es uno de los principales problemas según los expertos que ocurren acá en el país entonces este bueno se propone un modelo que ahorita no me voy a tener en estas últimas filminas porque por cada digamos por cada una de las fases se proponen entregables pero vamos a verlas mejor acá en este mapa de procesos en en un inicio digamos lo que se plantea es que primero se haga la pregunta bueno todo proyecto debe iniciar con una fase de inicio eso no es muy común en 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 nuestro ámbito pero cuando estamos gestionando un proyecto de construcción siempre tenemos que preguntarnos si hay autorización o no hay autorización de siquiera empezar a planificar si no existe una autorización pues se inician unos procesos que se llaman en gestión de proyectos integración y gestión de interesados donde lo principal el producto principal es generar un acta constitutiva del proyecto donde se dice bueno quiénes son los que van a empezar el proyecto quiénes los van a planificar de dónde van a salir los primeros recursos de planificación y un registro de interesados este registro de interesados es súper importante es necesario conocer desde quién es el propietario del inmueble quién podría financiar quién usa el inmueble etcétera una vez hecho esto se genera un prediagnóstico el prediagnóstico es lo que usualmente se hace con una visita al inmueble se percibe cuáles son sus primeros o sus obviedades en este en deterioro y se hace como un mapa general de qué es lo que hay que hacer en este caso yo pongo el el ejemplo de este de la capilla González Feo que es de la de la casa de la antigua casa González Feo con quien hice o apliqué varias cosas del modelo y bueno básicamente reconocer el lugar ver en sus generalidades un levantamiento de daños igual general para poder empezar a trabajar una vez que yo más o menos bueno que tengo la autorización para trabajar o que tendría la autorización para trabajar sé qué es lo que tiene el inmueble en primera instancia genero la planificación general de todo el proyecto es decir estimo porque para ese momento este no sé exactamente cómo voy a intervenir pero puedo estimar cuánto voy a gastar en diagnóstico y puedo empezar a estimar cuánto voy a gastar posiblemente en la intervención y este y en el cierre del proyecto entonces empiezo a buscar a buscar los recursos desde este momento ok el diagnóstico es una de las fases que los que los expertos indican que es la más delicada y en la que actualmente más fallamos los profesionales en arquitectura que queremos intervenir entonces qué es lo que hay que tener muchísimo cuidado acá una vez que este que bueno que tengo ya la autorización de empezar a hacer el diagnóstico que tengo inclusive el dinero para hacer el diagnóstico este lo primero que debo generar es una investigación estilística histórica y documental ok ahorita este especifico bien qué es eso una vez que tengo estas investigaciones estos documentos para utilizar los protocolos de modelado BIM para proyectos de intervención es necesario ver si existe o no existe un servidor donde yo colocar la información entonces el siguiente paso es adquirirlo o sea si no lo tengo pues lo adquiero lo adquiero perdón o busco la forma para poder guardarlo en la nube etcétera porque es necesario generar un modelo de masas que es más o menos un modelo sin tanta precisión pero es con el primer modelo con que voy a empezar a trabajar la intervención desde acá desde el diagnóstico empiezo a trabajar la intervención y genero lo que se llama un diagnóstico documental en lo que les hablaba de la investigación estilística es conocer propiamente exactamente el inmueble qué características tiene también conocer los objetos muebles que son parte del inmueble nuestra ley a la hora de cobijar un bien inmueble patrimonial también cobijan el valor mueble que tiene se realiza una investigación documental pero esto más que contar la historia de quienes vivieron ahí la idea es contar la historia de cómo se fue construyendo el bien inmueble porque como ustedes saben cada uno tiene su propia vivienda o vive en un sitio donde ese sitio está vivo es decir siempre lo vamos cambiando en función de nosotros entonces estas historias es bueno saberlas porque nos ayuda a conocer el sistema constructivo estos ejemplos que les estoy dando perdón que no lo dije antes es parte de un curso que se llama sitios y monumentos de patrimonio cultural que tenemos ahí en la escuela y sirvió de insumo o se trabajó paralelamente el otro insumo es el primer modelo esto es uno de los resultados del proyecto Amonra igual que lo que he prestado para el proyecto es el primer modelo y está hecho con base en la información que exista hasta ahí es lo que conocemos lo que está en el centro de patrimonio y a partir de esa información se levantó ¿qué es lo que sigue? hacer un modelo rectificado ¿ok? este modelo rectificado básicamente puede salir de dos medios puede ser que utilice herramientas especializadas como un levantamiento a través de escáner y ese escáner me genera nueve puntos y ese nueve puntos genera un modelo o irlo y corroborar que la información que yo tengo previamente en la investigación documental es cierta o no una vez tengo esto genero perdón genero unos planos de la condición existente y genero un diagnóstico aquí me falta perdón si me falta un poco de información perdón ahí pero hago también un levantamiento de daños ese levantamiento de daños lo incorporo y genero al modelo y genero un diagnóstico físico con ese diagnóstico físico puedo hacer una propuesta de uso aquí como pueden ver digamos esto es un ejemplo de lo que les hablaba de rectificar el primer modelo que tenía esto es con base en un levantamiento de escáner en la en la capilla González Feo donde pueden ver estas a ver esta es la información del modelo que teníamos anteriormente y esta es ya la información rectificada eso es súper importante porque así nosotros conocemos exactamente cómo está el inmueble ahorita en este momento y podemos ver a ver aquí se comparan el el segundo piso estas manchas de aquí son las manchas de la columna del primer piso entonces uno puede ver que hay los problemas que tiene el inmueble en fin uno genera el modelo tridimensional con mucho más precisión es súper importante tener esa información una vez hecho esto uno podía inclusive esto lleva un proceso de hacer cada una de las familias cada una de las piezas pero es súper importante porque lo que necesitamos saber es o lo que necesitamos es precisión en la información para poder intervenirla este uno de los elementos que alimenta el diagnóstico es precisamente hacer el levantamiento de daños y eso es bueno los arquitectos que trabajan precisamente en conservación eso lo tienen muy claro lo genial de utilizar los modelos y las técnicas que ya se utilizan es que este tipo de información que una dovela está desprendida de su de su arco bueno esta información usted la puede puede colocarla en precisión en el modelo para saber cómo intervenir y qué necesita intervenir este una vez bueno se desconfigura ahí un poco este una vez hecho el el diagnóstico pasamos al proceso de diseño en ese proceso de diseño es súper importante tener conciencia de quiénes son los tomadores de decisión y también es súper importante tener conciencia de qué inmueble con qué inmueble estoy trabajando no es lo mismo si bien a ver la capilla que pongo como ejemplo este tiene un gran valor y por algo es patrimonio no es lo mismo que intervenir con otro inmueble que tenga mayor proyección social entonces a la hora de invitar a las personas que toman la decisión también tengo que invitar a las personas que se ven afectadas por el inmueble en este caso en el ejemplo que yo pongo básicamente la persona que se ve afectada por el inmueble es la propietaria pero qué pasa cuando es un inmueble público bueno en el caso voy a poner un caso de Ileana que estuvo trabajando con la estación del ferrocarril pues se sentó en esa mesa de diseño porque no era solamente Ileana la que estaba diseñando cinco minutos se sentaron en esa mesa también tomadores de decisión de la municipalidad de Heredia del centro de patrimonio de ferrocarriles para poder tomar decisión eso es súper importante una vez presentado el proyecto a esas personas en una digamos una mesa informal se rectifica y sigue el proceso de solicitud normal de permisos de construcción que no me voy a detener para completarlo ya propiamente en el proceso de intervención es necesario considerar tres cosas una vez que ya se da el permiso de construcción y se tienen los recursos para hacerlo durante la ejecución de obra paralelamente a esta es necesario ir construyendo lo que llaman los arquitectos los testigos que son como estas ventanas para ver elementos importantes de construcción con que fue construido el inmueble para conocerlos es una forma muy didáctica de conocerlos también es necesario ir construyendo el As Build el modelo As Build este es el modelo con que se va a conocer al final cómo el objeto terminó cómo terminó la intervención del objeto arquitectónico es súper importante y bueno una vez que todos los cambios fueron aceptados algo importante que hay que empezar a trabajar es el modelo de conservación parte uno de los elementos que se me olvidó decir al principio al puro inicio hay que tener muy claro cuál va a ser el uso del inmueble lo peor que se puede hacer o que se le puede hacer a un inmueble es restaurarlo sin un uso claro porque si usted no lo utiliza y no adquiere recursos para mantenerlo el inmueble pues decae rápidamente en este como sea no en desuso sino en deterioro entonces uno de los procesos uno de los principales puntos al inicio del proceso es tener claro cuál es su uso y luego una vez que hayamos tenido este proceso también hay que tener claro cuál va a ser el proceso de conservación y de hecho en el TEC estamos planteando un proyecto de investigación que va del lado de esto digamos de cuál va a ser el modelo de conservación propiamente técnico y cuáles son las conclusiones bueno retomando los datos anteriores este existe en Costa Rica sí que existe un área una industria de la construcción de bienes inmuebles patrimoniales es necesario apoyar desde la academia a aportar datos así cultura creo que es responsabilidad de nosotros desde la academia la 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 planificación sí que debe ser gradual esa es una de las principales conclusiones a la hora de intervenir los bienes inmuebles patrimoniales y a ver buenas prácticas investigar 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 es la primera o sea siempre que usted va a tratar de intervenir un bien inmueble siempre necesita todos los datos necesarios el segundo es seguir el debido proceso ese debido proceso se resume en tener todas las evidencias de que de todo lo necesario que hay que hacerle al inmueble y no actuar en el inmueble hasta no tenerlas y no generar especulaciones en función de eso en función de lo que creo que debo hacer no es la ruta sino es lo que debo hacer luego considerar los tiempos de materiales usualmente los bienes inmuebles patrimoniales fueron construidos muchísimo tiempo atrás y su forma los materiales con que se construyeron requieren cierto tiempo y otro trato antes de utilizarlos en la obra otra lección aprendida de parte de los investigadores con que estuve trabajando de los expertos con que estuve trabajando es comunicar estratégicamente muchos de los problemas que nosotros tenemos a la hora de intervenir un bien inmueble es que la información fluye de una manera inadecuada y necesitamos saber comunicarnos para saber qué es lo que se va a hacer muchas veces la gente dice no es que van a botar todo el inmueble y solo va a quedar la fachada no un momento tratemos de tener toda la comunicación necesaria para poder intervenir porque esos elementos pueden entorpecer el proceso con que vamos a intervenir por último en Costa Rica el modelado BIM ya se está empezando a utilizar para las construcciones nuevas ahora el modelado BIM para bienes inmuebles patrimoniales es algo muy nuevo en el mundo sí que ya se hay muchos hay artículos actualmente que se están escribiendo cada mes se están publicando sobre la utilización de estos protocolos en Europa al sur de América pero bueno en Costa Rica es algo que están haciendo y nosotros no podemos quedarnos atrás es bueno empezar a darle un vistazo a eso muchas gracias abrimos el espacio para preguntas contamos con cinco minutos únicamente gracias buenas primero que ambas investigaciones me parecieron súper interesantes y súper valiosas no pude preguntar la vez pasada pero las dos investigadoras mencionaron que las cosas tenían nombres específicos como las barandas estos nombres vienen de la misma investigación histórica o de la gente o ustedes las pusieron y para la persona que estaba exponiendo ahora el trabajo es increíble cuántos de estos modelos nuevos hay de esos edificios por ejemplo de las nueve casas que hay en Barriamón que son patrimonio solamente esta capilla está desarrollada así si no hay más hay un plan para desarrollarlas también para tener esta información gracias sí bueno todos estos términos que hemos logrado identificar que la arquitectura caribeña costarricense sí efectivamente han derivado de varias fuentes de las que se consultaron durante la etapa de metodología sobre todo fuentes documentales hemos encontrado que se llamaban algunos términos diferente a lo que llamamos ahora y también desde la parte oral también hemos identificado que las personas mismas han apropiado de algunos términos y le han conferido términos a partes de edificaciones todo esto está compilado dentro del glosario ilustrado que hemos desarrollado con el proyecto con respecto a los modelos en el proyecto Amonra se han hecho varios modelos tridimensionales pero es para la aplicación ya modelo detallado a base de nube de puntos solo en el TEC ahorita solamente hemos hecho el de la capilla igual nosotros seguimos investigando y bueno uno de los proyectos que tenemos ahorita en concurso para buscar fondos es para continuar con las herramientas que hacen falta de este proceso y también hay otro proyecto que está buscando otros tipos de formas de diagnóstico el punto es que ahorita modelos si hay modelos que son muy básicos no de todas las casas de Barremont y el único modelo que tenemos con esa precisión es el de la capilla si buenas este aquí al expositor quiero mencionarle tú dijiste algo importante a veces invierte algo en la preservación conservación y restauración de un inmueble pero posterior a toda esa gran inversión hay un abandono y esa obra vuelve a caer al deterioro entonces mi pregunta es si se ha hecho un plan en el cual haya aparte de esto de la protección y la conservación una difusión de lo que se está rescatando y que se pueda llegar a los centros educativos para que las poblaciones conozcan y preserven estos lugares estén enterados de ellos y del trabajo que se está haciendo y a la vez haya un fascículo informativo que se les dé que muestre la historia documentada y el trabajo de restauración así como visitas guiadas para la población para el turismo que a la vez generaría algún ingreso económico y que podría ser aportado a la misma preservación futura de estos asuntos gracias gracias por la pregunta de hecho bueno por la premura no lo dije en la etapa de cierre además de entregarle al propietario el bien inmueble patrimonial se recomienda que se haga una entrega a la comunidad este varios de los de los expertos que entrevisté decían que era muy importante esta entrega a las personas que conocen y que utilizan el inmueble por lo mismo para que conozcan qué fue lo que se hizo cómo se hizo y por qué se hizo este y es digamos dentro del dentro del protocolo que propongo está está ese aspecto luego también nosotros hablamos técnicamente digo nosotros dentro de dentro de compañeros del TEC sobre la conservación programada ese es un término no muy utilizado acá en en América en general es algo que han venido desarrollando en Europa principalmente y es parte de hecho de los alcances del proyecto que estamos presentando donde lo que lo que se quiere es que a través de tipos de estos modelos tridimensionales los propietarios las personas que son propietarias del inmueble logren saber cómo se debería y cada cuánto debería conservarse lo peculiar de la conservación programada no es solamente un plan de mantenimiento sino que también tiene todo este plan que usted menciona social porque sí que es necesario no sólo recurrir a la voluntad de las personas para que conociendo el inmueble lo van a valorar valorándolo lo cuidan sino también que a través de este conservación programada se puedan buscar planes ya propiamente de gestión del inmueble para ser conservado pero sí digamos eso a nivel país todavía es algo incipiente y que desde la academia vamos a tratar de trabajar quisiera agradecer a Ileana Adagua y a José Pablo su participación damos por concluida esta mesa muchas gracias procedemos a un receso de 20 minutos para iniciar con la mesa continuar con sostenibilidad del patrimonio de 20 minutos para iniciar con la mesa de 20 minutos para iniciar con la mesa de 20 minutos Gracias.